La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes reconocidos y otorgados por la ley a la madre o al padre ante su ausencia, a los abuelos por ambas líneas en relación a sus hijas, hijos o nietos para cuidarlos, protegerlos y educarlos. El concepto legal se escucha sencillo, pero en la práctica no lo es. Por el contrario, es algo complicado si consideramos además que cada padre tiene la libertad de educar a sus hijos, como mejor le parezca o lo entienda, desde la posición más amplia de la libertad y del sentido común. Sin embargo, por el interés superior del menor consolidado desde el ámbito internacional, el Estado debe intervenir para garantizar que esos cuidados, protección y educación sean siempre en su beneficio y se eviten o resulten en consecuencias negativas de su persona y de la sociedad. El Estado debe garantizar que disfruten su niñez, pero que a su vez sean sujetos de una formación cívica y personal efectiva, que se generen mujeres y hombres de bien. Nosotros, como legisladores, aportamos así las herramientas para ello. Tan relevante es la actuación del padre y la madre en la educación y formación de los hijos o de los abuelos en caso de la falta de aquellos, que la ley también prevé la existencia de causas por las que la patria potestad se termina o puede suspenderse temporalmente e incluso perderse de manera definitiva por cualquiera que quienes la ejerzan legalmente. Considerando el interés superior del menor y mi experiencia en el ámbito familiar fue que reflexioné sobre las causales actuales previstas en la legislación vigente para perder, suspender o terminar la patria potestad y creo sinceramente que ameritan ser modificadas, pues se ha quedado atrás por lo que se refiere al avance que han tenido las circunstancias y problemas que hoy afectan a nuestras familias. En consecuencia, es imperativo mejorar la legislación en aras de obtener un mejor desarrollo de los menores, cuidando siempre la relación con ambos padres y la forma en que puede llegar a suspenderse o darse por terminada, de manera tal que se obtenga el objetivo de su mejor desarrollo, siempre bajo el enfoque del interés superior del menor, pero sin descuidar los derechos de los padres. Las modificaciones que se proponen tienen por objeto reordenar las conductas circunstancias que ameritan tanto la pérdida, suspensión, así como la terminación de la patria potestad, estableciendo con claridad la diferencia en cada caso. Creo que el reordenamiento de las causas de pérdida y de suspensión, así como la inclusión de conductas sancionables con tales medidas que no se encontraban contempladas actualmente en la legislación vigente, vienen a procurar sano desarrollo de los menores, reconociendo el interés superior de ellos y ayudan a mejorar las relaciones entre padres e hijos. Sirve también para advertirles que el Estado se encuentra siempre al pendiente de regular tales relaciones, velando primero por el interés del menor, sin dejar de lado el derecho de los padres de determinar el futuro de sus hijos. Es por ello que hoy agradezco a mis compañeros diputados que votaron a favor de esta iniciativa que tuve y que este voto a favor fue en beneficio de la niñez y del ejercicio de una sana y responsable paternidad.